Música 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 Es una perra, es una reina Conmigada de la raíz cuadrada De noventa de ser una reina Eres hermosa pero batallosa Estoy contigo, una mamá Eres hermosa pero batallosa Que le sigue de mil golas Eres hermosa pero batallosa De cuando todo lo es que te amo Eres hermosa pero batallosa Que no, que sí, que sí, que no Que siempre sí, que sí, que sí, mejor Que solo no hay mención Te recordó, una chica guada Más difícil que ve a la otra Todas las uñas Aprende nada Como Niborán, lo que dice es que suena un par de primavera Una chulada de chamacos, más ahora se queda frotada en la tempura Jesús Macarro es una reina, más complicada De la raíz cuadrada de noventa a sesenta Con dolor, mi vida tiene matices de tristeza A quien le dé el volumen que tengo y no peso Humildemente le dedico mi canción Es que pasa sin ti ya la sigo Mi rostro de mamá se ha transformado Su mirada de saber en cuanto ha llorado Desde el día en que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor Inolvidable amor Cuánta falta nos hace Tu querido papá Ahí emprenderán a la crepina de las piernas pop territoriales de patamos y literios Y aparte la mano se ha cortado Entra Martínez Vaya de la estrellita y amigos que me acompañan Inolvidable amor, inolvidable Es el pollo querida Inolvidable amor, inolvidable Y un tapas que nos hace queridos amados En el sol y el sol y el sol En el sol y el sol Ya le montaba siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre Pa' que empezara a hacer billetes Por su carácter, ya lo pillo Hay grandes que tenía estilo Y pachabel antes pa' darle Pero el bagallo, pa' todo el espíritu La luz, la maestra, la luz, la luz La luz, la luz, 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 la luz, la luz El espíritu le dio la tierra Porque en sus tratos, no hay sorpresas Se hizo el proveedor de cantidades De nunca nueve, ahí se tienen cuentas Pusieron tanta, que en la llana La llana, que en la escuela De la casca del mando mexicano Pa' los caballos Y se la pela Una botte en la escuela se deja Prende un tabaco y él convienta Con músiquita vieja se amanece Y se haremos volar Saca la vuelta Dos, tres palabras que soluciona Su con entiendos, o pire bronca Se la pone fácil pa' que se arregle Porque a pendejos nunca perdonan Y ahí me disculpa tan educado Porque ese guache te me ha sentado Y yo solo sé que se pone el sombrero Cuando se llega en este vallo Tiene a su padre que lo respeta Tiene a su madre que lo aconseja De aquí pa' allá por su contador Que ya no sufra la costurera